El baile es una de las actividades más divertidas y bueno, un excelente ejercicio para mantenernos en forma. Y aunque ha existido desde tiempos muy antiguos, con el paso del tiempo ha revolucionado para traer pasos de baile más nuevos que ya todos conocemos y hemos puesto en práctica cualquier día de nuestra vida, ¿a poco no? Así es Karen. Por ejemplo, el baile te ayuda a eliminar un poquito de grasa si es que haces mucho ejercicio y es que el baile, bueno, te ayuda súper bien. Pero por ejemplo, existen bailes modernos como la bachata en donde puedes mostrar la sensualidad o también el hip hop y qué decir el famoso perreo que ha estado en boca de todos y de verdad que ha dado mucho de qué hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Les gusta bailar como Magli Sarus? La verdad es que esta chica puso mucho de moda este famoso twerking, donde mueves muchísimo los glúteos. La verdad es que está súper padre aprenderlo a bailar, pero requiere muchísima fuerza. ¿Sabías que en países como Turquía estar prohibido? ¿Tú qué piensas? Dinos a través de nuestras redes sociales ¿qué piensas de este baile y cómo lo practicas? ¡Wow! Amigos, qué bueno que ya están aquí con nosotros y como ya saben, nosotros manejamos muchos puntos y muchas formas de cómo te puedes desestresar y hemos tocado varios temas con distintos tipos de baile. El día de hoy nos toca uno que se titula twerking. Para mí está muy, muy padre, pero déjenme decirles que en varios países está prohibido exactamente y en algunos hasta recibes amenazas de muerte si lo practicas. ¿Tú qué piensas? ¿Nos tenemos que detener a la realidad o debemos de evolucionar con todos? Pero bueno, todos estos puntos y más los tocaremos hoy aquí en Llegale. Ya estamos aquí con todos ustedes. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Fíjense que yo con todos estos cambios de clima como que ando un poquito enfermillo, leve. Es que se me hace que fuiste a algún lado y no nos invitaste a por eso. ¿A dónde te fuiste? Están muy frías, ¿eh? Sí, ya cuentas. Es que está su fin de semana, ¿no? No, déjenme decirles que me la pasé chandé y chandé con lo del Día del Niño. Felicidades a todos los niños que este fin de semana los festejaron tanto en municipios, tanto en empresas importantes y obviamente una de ellas fue MVM Televisión y al ratito les traemos una reseña de lo que fue este gran evento. Pero divertiste que es lo importante. No, padrísimo. En el sol y todo. Se nota. Que cargando los juguetes, que repartiendo. O sea, que al rato nos vas a decir qué tal te fue. Claro que sí. Todos estudiamos como niños. Ah, definitivamente. Y déjenme decirles también que pues obvio hubo mucha música y ahí estuvimos bailando que bachata, que un poco de perreo. Déjenme decirles también que ya varios de los niños están ahí con la de despacito. ¿Están los niños bailando perreo ya? Claro que sí, por supuesto. Es lo que te digo. No nos podemos ahora sí que negar a la realidad de lo que está pasando. A todos los chamatitos les gusta. Igual a los adolescentes como nosotros. La verdad es que se están poniendo muchísimo de moda este tipo de bailes. ¿Ustedes qué tal creen o qué piensan del twerking? ¿Creen que dure bastante o que no? Híjole, yo creo que sí. Y además, no, además de que no va a ser una simple moda, va a ser un baile de culto. Va a terminar siendo un baile de culto que a lo mejor unos 20 años. Yo puedo aportar que mucha gente va a decidir bailar el twerking. Pues bueno, pues vamos precisamente a ver un video que habla sobre todo esto. Oye, yo ya le estoy dando, pero como el polinesio, ¿no? Vamos a ver el video del Día del Niño. Ahí me lo pasé súper mega feliz. Vámonos para allá, chicos. ¿Qué onda, amigos? ¡Llégale! Ya estamos aquí en la Plaza de la Danza festejando el Día del Niño. Ya saben, MVM Televisión en conjunto con el DIF municipal y aparte festejando los 485 años de Oaxaca. ¡Wow! Esto está increíble. Ya llegaron las botargas, ya repartimos juguetes, pero también, ¿qué más cosas hay, Jessy? Hay demasiados eventos, hay bailes. Ahora sí, tenemos aquí al capitán de la nave del Tic Tac. Estamos pasando con todos los niños, con las familias de los niños, con las papás. Eduzco, ¿cómo nos va a tratar este día hoy? No, fíjate que es que ya nos está tratando. Qué bueno a todos los que llegaron, a todas las personas que trajeron a sus chiquitines, porque se están divirtiendo, pero de una manera fantástica. ¿Tú cómo te sientes el día de hoy? ¡Bien! ¿Viste a las botargas? ¿Cómo te llamas? ¡Brida! ¿Y qué botarga te gustó más? ¡Qué! ¿Qué botarga te gustó más? ¡Brida! Los mollejos que salieron, Frozen, Mickey, Minnie. ¡Brida! Eduzco, ¿qué te dijeron los niños y las señoras? Están muy divertidos, muy emocionados. Las señoras dicen que son súper megafans de los luchadores. Y en este momento ya están a nuestras espaldas aquí, van a hacer su show también. Y los niños se la están pasando fantástico. ¿Sabes qué? Sobre todo con los personajes, me estaban diciendo mucho que sobre Frozen, son los que están así, como en el auge, ¿no? Pero chequen, miren, ya los niños están súper felices. Hola, hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Rosario. ¿Cómo se les está pasando el día de hoy? Muy bien, divertido acá con mi hija. ¿Qué le parece que, por ejemplo, empresas como MM Televisión y el DIF Municipal promuevan todo este tipo de eventos para consentir a los niños, a nuestros queridos del hogar? Me parece muy bien porque hay poco tiempo a veces como trabajadores para estar con nuestros hijos y en estos momentos pues aprovechamos de estar con ellos. Chavos, bueno, nos encontramos. Seguimos aquí en el día del niño al evento con los mejores representantes de los deportes extremos aquí en Oaxaca. A ver, pues mi nombre es Alan Reyes Alonso, me conocen como El Mecánico y yo soy Roller Agresivo. Hola, mi nombre es Jorge Morales, mejor conocido en el mundo del Skateboarding como Mayma. Este, yo hago lo que es BMX Flatland, que es acrobacias a ras de suelo y pues ahorita si gustan les mostramos algo ahí para que aprendan los niños y claro, pues para invitarlos. El ambiente ahorita está un poco calorcito, hay mucha gente, pero ustedes ya veo que están haciendo varios flips, varios rollers. Sí, claro, la idea y lo que venimos manejando es invitar a los niños que si tienen algún sueño, luchen por él, sigan practicando, deben entrenar, deben ser muy constantes, ¿no? O sea, también deben prepararse para ser alguien en la vida. En mi caso, pues yo soy mecánico, pero pues soy en los patines, ¿no? Es en lo que en realidad me mueve y por lo que me conoce la gente. Entonces, nosotros invitamos a los niños para que también no se vayan por el mal camino. Como es en nuestro caso, pues nosotros somos deportistas, ¿no? Nos consideramos atletas porque entrenamos tres, cuatro horas al día y es un esfuerzo que nosotros hacemos para poder ser lo que somos ahora. Vamos a hacer algunos trucos, ¿no? Pues para los niños, para motivarlos, para que vean que son deportes muy bonitos y pues sí es lo que le traemos a los niños, ojalá y les guste. Seguimos en el evento del Día del Niño. No se despeguen porque traemos muchísimas sorpresas con los mejores representantes del deporte extremo aquí en Oaxaca. Seguimos en ¡Llégale! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron la participación de MVM Televisión y también de los niños, las mamás y todos en este gran festejo? La verdad es que se ve que se divirtieron súper guau. Ese show aéreo, la verdad es que a mí me encanta, ¿eh? Todo eso de que así como que se ve en acrobacias y toda esa onda, la verdad es que está muy padre, me encantaría hacerlo, pero pues no. Es complicado, ¿eh? Es importante ver la sonrisa de los niños. A mí me causa mucha emoción ver a los niños y yo me acuerdo de como que cuando yo también era niño y me disfrutaba. No hace mucho, amigo, no hace mucho, apenas, apenas. Ayer, apenas. Fíjense que yo fui muy feliz y tengo, ahora sí que me voy a quemar a mí mismo porque sí me comí dos bolsas de chicharrines, ¿eh? Déjenme decir. Después de haber hecho el... Ándale, después de que hicimos ahí la danza polinesa. Oigan, sí, ya sé, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parecen nuestras nuevas playeras? ¿No están súper chidas? Sí. Hasta como que se ve más el niño que llevamos dentro, ¿no? ¿Cómo ven? Pero la verdad es que yo sí vi que se divirtieron mucho y a veces lo importante es que les den un juguete por más pequeño que sea y que eso tiene muchísimo valor sentimental para ellos. La verdad son muy felices. Para los niños con una pelota, tú los tienes felices. Con una paleta incluso, ¿eh? Si tú les das una paleta, sí, así súper felices. Pues, ¿qué creen? Y esto hubo pelotas, paletas, chicharrón y de todo, ¿no? Un gran evento. Felicidades a nuestra empresa. MBM. Que siempre está en pro de todas las cuestiones. Pues en cuestiones de niños, en cuestiones altruistas, ¿no? Es magnífico y la verdad participar en ello, pues, es increíble. Sí, todos estamos, sí, a los organizadores, ¿no? La verdad, muy, muy buen evento. Felicidades a todos. Y, bueno, muchas gracias por formar parte de este evento. Y fíjense que precisamente ahorita que estaban hablando de lo del show aéreo, yo una vez fui a hacer una cápsula también de unos amigos que tienen igual, manejan todo eso y me hicieron el huevito. Fíjense que, espérense, aunque se escuche que es raro, te enrollan en dos telas y te dan vuelta, 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 y, no, hombre, te lo juro que casi, casi saqué todo ahí, pero también nos divertimos bastante. Fíjense que yo también una vez fui a hacer una cápsula, pero yo vi a muchos niños, o sea, a partir de la edad de tres años, que lo hacían. Y tú lo ves y la verdad es que sí es muy complicado tratar de hacerlo. Yo no pude. No, las acrobacias que hacen están, pero fantásticas. Por ahí, producción, consigan un poco de esa nota que hice para que puedan ver todas las personas. Aquí lo hacemos en vivo para que la gente nos vea. Yo también quiero hacer huevito. Pero, bueno, felicidades a todos los niños que creen cómo están todos. Bueno, vamos a seguir, obvio, con nuestro tema del twerking, pero ahorita que estamos en vivo, les quiero decir que hay una gran controversia a nivel, pues, nacional, hasta donde sea. Sí, mundial, me acaban de decir, es porque no hay Whatsapp, ¿cómo es? ¿Cómo que no hay Whatsapp? Corazones rotos han de haber por todo el mundo. No hay Whatsapp, ¿no hay Whatsapp? Se cayó. No, yo pensé que no tenía datos. Yo también. Pero no, no se preocupen, no es el fin del mundo. La vez pasada igual se cayó y todos chocaban y así. Que se levanten. Actualizaban y todo. No tarda en regresar. Ya Javi, ¿están nerviosos Javi? Porque no hay Whatsapp. En lo que regresa el Whatsapp, ¿qué les parece si vamos a un corte? Y regresamos. Regresamos porque vamos a cumplir muchos sueños, ¿eh? Y regresamos.